Música 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 y sin gafat chum barba de sanoma sanirat inti kudu bachu barba da share good ati brana gaha share good ati babe brana gaha galatoma yet kailman oromo he said to chamaran reto jeta misa injector do and ever get this is who lugar be No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No. No, 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 no. Nuf Erga Haga barba dan hatrani Warri akkana in tala oromo gode Shama oromo gode Ummata oromo bretti Saat elamuk abu beka muka Namni ilma namarrat alati Namni haat arrat alati Akkana in tala In tala tala takkan gode Malka bayuqa kabaltani biradim tan Sila isanu hum nankabani Wa ufura itkinis indibisa ninkabani Hum nankabani Hum naisa utti ufura itkinis indibisa ninkabani Nibobohan Grupid anruftani in tala tala takkan kas gode Hori Ok manat ok eki saba hai Donit ambiyya arabat hufe Mil ambiyya arabat saini akkas in tala dhubura Mee mal guadi git tani Mee me What is Rizin mu mba sabab ni isin akkas godeh ni sanuti mame Isin if mannih dha araba It's nothing Amas Uma tasan Jole san kontaktu goda Sura isani ti fi Jole san maka isani wajjin Erga Attachman tu wali gone Bija araba saniti ergi Walit attach gozit Bija araba saniti Baka fedan hajira atani Ilmu dira Ilmu dira Gat amti mali Intala tala Da kasing Wow Wow Mali boh Gara javehnya akana mali Mali isi ngodan Mekata mi jirafar loisa Angka akana titumami akana tititamatan Kunu video Awara abdani Kasu kota Mek Amek Ajra Kaduk Hatay Isir Islama Islama We 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 Ajra Iba Anyways Sura Jole saniti Jole dirasa Makai isani wajjin Nuttia Nuttia Riga Period Haga fi hitan turtamale Kwekijatukku Isini lihin adamu rabbinu isini ndiisu Nutu isini ndiisu rabbinu isini ndiisu Ilma sari wa saka balagi wal gayse Wallahi l'azim Anyways Rabbin za jaisi ni akha falu Humna isani 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 Wa Yo no soy el otro, el otro sí. También hay que ver que hay una palabra más consulta en social media porque están rápidos en vídeos y es que tienen que verlos lo que hay que hacer. El otro sí fue un tío de ir a la gente. de mali fi ok la matanque ok omaya investigar golaje ramas video acabo boulé a 4 la guinea que No, no, no. Haga fete bubultimale turtimale ugaafi haytnis yolle tanale sin disu rabbi lehen sin disu un ta'o Que esa kiyattu narukkube man Your own sister? On your own sister? On your own oromo sister? On your own sister? Yen a... Ismin mani hida adati miti? Fanifamun isni didikara varra Damsiki y ahora sí su rey su rey sani abdic warima kaisa ni vaytan en oficina y su filenta atin en tala de brasa nakas godey obla y tita a casa teo doar gete Que hay un parque del coste Porque el mundo se puede hacer Porque el mundo se puede hacer Así que el mundo se puede hacer Y el mundo se puede hacer Por eso lo que nos dice Por eso aún no lo dice Por eso aún no lo dice Porque nuestra vida es una vida Porque el mundo se puede hacer abar sacanato ya namnese is in Israel billions in Israel time I'm sorry guys I was emotional and the ballet coach nacho see the lich Zara higher yes like asu bad or a touch on video you care so you never devour to sit out to pato what I'm emotionally home queen and pay a can not eat only the cat or beta savita only do hotel natural nazi lalga but because hot agar run alani I'm belisa jolin sumbally sitting there one for this though internal a cussing ya hori matha ok manak ok es abate ok te odo miller rand aragati odo surre naga hinka yati bija araba kanam barran dente barran dente achi gay se sari yada tu akka miti barran raka nufte akka miti ilmo nira alaka naguati aaa khanakana yolal wuma oru mohtuna majibbi sisa taro rabbi nagaha isini finkanini nagaha sarkat kuntaisan aagabar bat akka isini sammuntaisa nagahang argani singolute bija araba sanita sura isani nu erga dubbisa ali yo leesan imbeku toledo brasa disimbeku wana sinde social media makarreti nargi gharana lukubi yero shani moja hamana finchani kanat dv wanitokum finchano mathin jo gharana lukubi da gharaki yanna lukubi wallahi lazim so kana sura isani maka isani nu erga video kana namahun dhebiran nagaha shayir gho daati galat wama rabbi n bala isin bain isin abtihabu so rabbi n dhandahada isin abtihabusu ilmu lira akkad ira iran naiti wal naiti so in tala ala akkas isin gota isin argi biya amerika tanati shuguti tanamata kesa isi yaya su mirga goutu nga batruisila wangu wangu fates balay situn tala ala da yoo jarti titaate hii teb bradim tamale pero también sabemos que okay es una hora de un crecimiento de приз twoes de una vivienda de Harald gracias a los Bakis elチャンネルbraje es el video en ver si te interesa porque el presidente debe dar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?